¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo abriendo más cosas de Fine Age of Freddy Y hace bastante tiempo que no abro nada y es más que nada porque se me terminaron las cosas Y mientras que me van llegando pues, obviamente pues lo voy a abrir hasta que no me llegan Sin más, me ha llegado aquí algo nuevo que la verdad es que estaba esperando hace mucho tiempo No, no enfoques aún porque lo voy a sacar yo en plan ahí, sorpreso que lo están viendo ya en las imágenes Pero bueno, tengo aquí el Fine Age of Freddy's Collective Vinyl Figures Set Número 2 si no me equivoco El set número 2 ya sabéis que ya me pillé, el set número 1 donde venía Freddy, Bonnie, Spintap y Balloon Boy Que son los que están en la parte de aquí atrás Y me faltaban este set básicamente que viene chica con Foxy, con Golden Freddy que es mi animatónico favorito ya lo sabéis Y con el Endoesqueleto La cuestión es que estos muñecos estaban agotados, no sé por qué la gente no paró de comprar el set número 2 Se ve que le gusta más Foxy, el Endoesqueleto, no lo sé No lo sé, aunque en el otro te viene el Spintap y todo que está súper chulo La cuestión es que lo compré hace bastante tiempo y todo eso y me tardó un poquito en llegar También tengo que comentaros que estoy esperando otros paquetes con un montón de cosas de Fine Age of Freddy's Que estaremos viendo pues eso, conforme vayan llegando Ya sabéis que estos muñecos son de Funko, por lo que también son oficiales, no tienen nada que ver con el Express Ni con páginas chinas ni nada de eso, sino que son figuras 100% real, no fake Y vamos a ir abriéndolas, no es que sean de mis figuras favoritas más que nada Porque son bastante pequeñitas y para lo que valen, la verdad es que son un poco... No sé si son esta por los 20 dólares o 15 dólares o algo así Y son cúbricos, el tema, no es lo mismo pillar este animatónico por ejemplo Que no sé si costaba 10 dólares o algo así, que bueno, tiene una calidad que se nota que Foxy está ahí, ¿no? Y mientras que estos son como demasiado pequeños, que los otros, ya os digo, los tengo ahí que parecen mocos Pero bueno, sin más, no me lío mucho y vamos a ir abriendo este Fine Itchafreddy colectil Venid figuras que tienen aquí atrás, si no se nota Se va a caer Figuras de vinil... no, no os caigáis, no os caigáis Vale, vamos a ponerlo aquí encima de la cama, vente aquí Camera woman Que guapos, eh, la verdad es que... a ver Os he comentado que no eran de mis muñecos favoritos, pero igualmente sí que tienen buena calidad O sea, se nota Foxy que es Foxy Golden Freddy está muy pero que muy bien hecho Es más, es la posición que tiene Fine Itchafreddy 1 Ya sabéis que, bueno, en los mapas de Garry's Mod incluso estaba metido en la cocina directamente Pero bueno, vamos a empezar por el principio Vamos a sacar a Chica, si puedo, vale, no sé de qué manera No quiero coger la del cupcake, aunque sí la estoy cogiendo, pero no No quiero pulsar mucho de ella Ahí estamos Tenemos a Chica con ese color Que no sé si es que el animatrónico viene así o es que está lleno de caca Porque está un poco sucio No sé si vosotros lo notáis, vale, pero... ¿Esto qué es? ¿Esto roña? Esto es muy raro Yo veo el animatrónico, vale, como lleno de caca No sé vosotros si lo veis, pero yo lo veo lleno de caca, vale Está como medio sucio y también tiene el pelo un poco que no se ha duchado en mucho tiempo Pero bueno, para lo que es, Chica está bastante bien hecha Lo que pasa es que, no, estos Funko no se mueve absolutamente nada Tiene la cabeza fija y tiene, pues sabéis, sus pezuñitas de pollo, de chica Y bueno, los detalles que tiene con el caca y demás está bien, bastante bien hecho A mí me gusta Oye, mira, 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 mira mi nena, mira mi nena Que quiere subir también a ver animatrónicos ¿Qué que pasa, bebé? Ahora luego te subo, ahora luego te subo Mira, también quiere ver, pues, unos animatrónicos Lo siguiente que en este caso es ni más ni menos que Foxy Este ha salido fácil, vale Este la verdad es que no está lleno de caca, vale Este está bastante bien y la verdad es que los detalles que tiene son bastante, bastante buenos Ahí estamos, mira, vemos a Foxy con su mano metalizada, con sus piernecitas Con su garfio ahí bien hecho Parece que están como, o sea, me la jugaría Decía que están, hasta que están incluso pintados a mano Sí Posiblemente puede ser que estén pintados a mano, chicos Porque la verdad es que los detalles son bastante buenos ¿Y qué pasa? Si, si, es que tengo aquí un bebé que no para de portarse mal Y está muriéndome todo Que ya está bien, que estoy enseñando los muñequitos de Fanny Chafreddy ¿Dónde vas? En aquí Oye, oye, bueno, te vamos a dejar ahí jugando Bueno, el tema, Foxy Al completar el set de los dos, pues, eh, va, supongo que va a quedar mejor, ¿no? Que el uno que era un poco medio rancio, ¿no? El tema de los muñequitos tan pequeñitos Pero bueno Foxy está ahí, la verdad es que también bastante chulo Vamos a, bueno, yo voy a ir colocándolos todos aquí Y luego ya los veo Vamos ahora con mi favorito Que es Golden Freddy Y la verdad es que Golden Freddy va a ser De esta gama de muñecos Es mucho más grande Que los otros O sea, eso lo tenemos que comparar No sé, ahora los pondré ayer todos al lado Y está bastante bien hecho Incluso tiene el culete aplanado Para que se pueda sentar A ver si lo podemos enfocar Aquí se le ve el culete también a Golden Freddy Que bueno, tiene también lleno de mierda O sea, es que no sé por qué El muñeco ha venido O viene de una guerra O es que la pizzería no limpiaba mucho O no lo sé Pero bueno, lo que os comento Es que tiene el culete Para que lo puedas apoyar Básicamente sentado Como está el Golden Freddy 1 Y... Pues que se me caen los muñecos No lo entiendo Tengo la mano de mantequilla hoy Y el gorro está muy bien hecho Los ojitos también O sea, este yo diría que es el mejor Animatónico de toda esta gama de muñecos De los de vinil, ¿eh? O sea, es que Está súper chulo, míralo Qué microjitas tiene Pero oye, Golden Freddy Ahí pareces muy bueno, ¿eh? Pero luego seguro que la empiezas a liar Ahí en Fanicha Freddy Que nos has dado Es que parece que está aquí Como para que lo puedas articular Pero no, es como Simplemente el color de animatónico Por la parte de la rodilla y demás Vale, Golden Freddy Que va a ser sencillo de colocar Lo colocamos aquí sentadito Y vamos con el último, chicos Que no menos importante Que es el endoesqueleto Vale, el endoesqueleto Chicos, han cogido cuatro palillos Los han pintado Y esto es lo que ha salido Vamos a ver si se enfoca Y la verdad es que Le habían dado un poco más de pan ¿Vale? Porque no noto que eso Que son cuatro palillos Que han pintado simplemente a... Es que, bueno, no sabía decir Si se llama no, ¿no? Porque aquí tiene como un grumito Y eso puede ser de la máquina Pero bueno Los ojitos... Uy, está este Este animatrónico O sea, el endoesqueleto Parece que se puede caer por momentos, ¿eh? Porque tiene los ojos como medio volando Están ahí pegados de alguna manera Muy, muy, muy especial Luego las manitas son súper frágiles Y bueno, pues ese endoesqueleto Que ya sabemos que es Lo que llevan dentro los animatrónicos Todos ellos en Fanicha Freddy Uno, dos Está bien Vamos a colocarlos todos ahí, chicos Y hacemos un súper plano Enseñándonos todos los animatrónicos Y los vamos a ver en su totalidad En su 100% Vale, chicos Así quedaría en total La familia de estos animatrónicos Y de este set de figuras de vinilo La verdad es que va a haber Bastante graciosos Pero yo creo que demasiado pequeños Podrían haberse currado un poquito más El tamaño de los animatrónicos Y bueno, vamos a hacer un repaso a todos Aquí tenemos a Springtab Como jugadores de fútbol Que, bueno, ya lo vimos Está bastante chulo A Freddy Tenemos a Golden Freddy Al endoesqueleto A Bonnie A Foxy A Chica Y a Balloon Boy La verdad es que Queda bastante chulo Incluso, como ya os comento Queda mejor así la familia al completo Es como mucho más Pues eso Interactivo, ¿no? Entre todos ahí Que están queriéndose Y ya les Pondré la nueva casa Un apartado para ello Ok, así que buenos y más, chicos Espero que os haya gustado Y sabéis que dejando vuestros fútbol Me deis muchísimo Que tenéis Mis redes sociales Que tenéis que pongáis De todos ellos Cuál es el animatrónico Que más os ha gustado Yo Aparte de que me guste Golden Freddy Porque sí creo que De todos estos bichos ¿Vale? El mejor de todos Y el que mejor está hecho Es Golden Freddy O sea, el tamaño que tiene Este animatrónico Es más que aceptable Se le ve muy, pero que muy bien Y se coloca muy bien Y todo ese tipo de cosas Así que sin más, chicos Nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y me gustaría que este video Llegan a los 15.000 Foucault likes Para saber que seguís Queriendo ver más cosas De Fanny Sanfrey Así que Foucault I'm going to get there I hope we will meet there I hope we will meet there I hope we will meet there ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!